Vale, pues ya empieza tú, nano. Yo empiezo buscando. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabéis dónde está o no? ¡No! ¿Dónde está mi sueño todavía? ¡Estoy buscando! Camino independiente por la vida sin elegir a mí me está molestando que tengáis curiosidad por mi personalidad y hago rato contrabando. Yo quemando en otras cosas pero pues estoy feliz por cada error cometido me cuesta una cicatriz. Por él no cometido tan solo una gran fiesta en la mente poco despierta, incapacitada para dormir. Me da que debuste en el chip bajo los de viaje para de hacerte el amor en todos los peaces. Quiero diluirme en tu salida, trazar tu pasaje y abrazarte tras tu cariño hasta que así me relaje. No es solo el deseo y sufrimiento y deseo tantas cosas que hasta me digo lo siento. Visto me a los pobres agachos a la vista, siento que han volvido como a disfrutarle, que siento tan violento. Ya no es que se aborran, me te quiero olvidar. Lágrimas que ahogan, luchas que ya no iluminan. Las cosas que se alargan y los cuantos más inclinan. Los niños ya se volván para ver si así se animan. Yo veo que es triste y tú, es complicado. Revolucionado a hacer el ser menos delicado. Me puedes amarrar o por fumar y por beber. Eso de que te estoy bien, me ha dejado dos cercanos. Ahora hay que intentarlo, el tiempo se te escapa. No puedes parar, el distante es el que destaca. Que la canta y contentos se había atrapado en el momento. Que de no arrepentirme es de lo que me ha reflejo. Llegan los titanes, estos pasos y empalmes para que te derrames. Llegando vuestros planes, me río de esos planes. Me pasan de respeto, les parto todo el gesto. Mi tacto son letales, tu mamá no es lo acaso, la lluvia no es la sale. Golpes con esta nave, esto no es tu si que vale. Corros por defensa, es mi acentro y mi clave. Me explotan como plantas y no nos sirven la nave. Mi tacto es contrario, suele decir más insistente. Aquí no valen las dos y si los hay que se siente. Para que los cuatro gastos somos los más impacientes. No hacen los trazos, voy directo a los vientos. Si es lo que tienen, es que no pueden guardarlo. Bajo este rapa que puedas asimilarlo. Nada por la paz, que es de moda flaco. Hagan por impositas, habrá que limitarlo. Solo hacen quemarlo, tirarlos a la hoguera. No se rehabilitan, se les cumple como acera. Mi rima le dice, tú que la traga se entera. Mi hijo es el que grita que se acaben las frustreras. Ahora hay que intentarlo, ¿eh? ¡No puedes parar en este instante, es el que destaca! El agape contento sabe atrapar el momento. Quiere no arrepentirme de lo que más me arrepiento. Ahora hay que intentarlo, ¿eh? ¡No puedes parar en este instante, es el que destaca! El agape contento sabe atrapar el momento. Quiere no arrepentirme de lo que más me arrepiento. Ahora hay que intentarlo, ¿eh? ¡No puedes parar en este instante, es el que destaca! El agape contento sabe atrapar el momento. Quiere no arrepentirme de lo que más me arrepiento. Ahora hay que intentarlo, ¿eh? ¡No puedes parar en este instante, es el que destaca! No puedes parar, resistarte, es el que destaca En la cafe contento sabe atrapar el momento Quiero arrepentirme, sé lo que más me arrepiento